Señores, como dato curioso, aquí desde la estación de tren en Argentina, boludo, fíjense que en el tema de pesos argentinos, ayer nos invitaron a almorzar lo más es saboroso, comimos muy rico y costó aproximadamente 10 mil pesos argentinos y yo analizando el curso que nosotros promovemos, el arte de ligar, cuesta 5 mil pesos argentinos, o sea súper económico, súper barato, ya uno aquí estando de local en Argentina, ustedes pueden acceder a todo este contenido de altísima calidad, son 30 masterclass en video de alta definición, 6 libros guías en formato PDF y acceso a la comunidad privada de grupos Alfa, Whatsapp, Telegram y Facebook. O sea, vuelvo y les digo, 10 mil pesos costó 4 alimentos, ¿en qué zona era mi amor? Puerto Madero, pero era 10 mil pesos solo el plato, faltaba sumar las bebidas y la propina, ponerle que 15 mil pesos salió todo. Imagínense, o sea, me impactó 15 mil pesos para 4 personas los alimentos y el programa, el arte de ligar, 5 mil pesos. ¿Qué estás esperando, boludo? En adquirir el recurso, ¿eh? Escuchen esto, desde Argentina, la vida del hombre, el 99% de los hombres, desde mi punto de vista, son totalmente invisibles. ¿Por qué? Coloquemos el ejemplo, la gran mayoría le envían 10 mil mensajes a esa mujer que les gusta y ninguna les responde, los ignoran totalmente. A cambio, al contrario, las mujeres pueden ser bonita, puede ser fea, puede ser gordita, puede ir a la discoteca ella y va a ganar la atención de muchos hombres. Pero veamos el contexto al contrario, que ese hombre se acerque a esa gordita, ¿qué pasa? Lo rechazan. Esa es la verdadera realidad de este mundo actual. También sucede mucho que el 1% que pertenecemos a la comunidad de Eva, hombres alfa, decididos a cambiar el mundo, a conquistar a la mujer que les gusta, es mi invitación que ustedes se integren a este porcentaje tan bajo. Se ha perdido el liderazgo, se ha perdido la masculinidad, se ha perdido esa parte de crear conexión, confort, ser sexual con esa mujer que te gusta. No tienes que tenerle miedo. Salte el 99% de ser ignorados por la sociedad y sobre todo por las mujeres y ven para el 1%. Salte el 99% de ser ignorados por la sociedad y sobre todo por la sociedad y sobre todo por la sociedad.